Hola, te extiendo un saludo especial y el deseo de que Dios bendiga tu vida y tu hogar. Espero que disfrutes el tema que sigue a continuación. Como barro en manos del alfarero. Por, licenciado. César Ramos. Así como el barro sobre la rueca da lugar al nacimiento de una obra de arte, las relaciones sobre la marcha pueden dar lugar a algo maravilloso. Durante el proceso el barro sufre cambios antes de llegar a ser aquello que debe ser y cumplir su propósito, de hecho en el proceso puede sufrir cambios y daños irreparables, por eso el escultor como artífice pone una especial atención a los detalles pues son estos los que hacen la diferencia. Para dar forma al barro como para sacar adelante una relación, se necesita de dos cosas, la razón y la intuición. La intuición surge del aspecto emocional y da lugar a la creatividad, a lo innovador, lo genuino, etc. La razón opera a nivel del pensamiento, el análisis y el juicio, es la que corrige, la que dirige, la que determina cómo deben ser las cosas, la que determina las reglas del juego. En ocasiones mientras el instinto actúa y dirige el proceso, la razón observa con paciencia y espera el momento oportuno para intervenir. Cuando las cosas están por salirse de control, el instinto se hace a un lado y permite que la razón actúe, cuando las cosas vuelven de nuevo a ser estables, la razón se echa a un lado y el instinto sigue dando forma a una hermosa y bella obra de arte o en su defecto da como resultado una bella relación. Para tener éxito en nuestras relaciones debe haber un equilibrio entre el instinto y la razón. Las manos, guiadas por el instinto o la razón, es el papel del escultor y representa nuestras acciones. La rueca representa el ambiente en el cual nacen nuestras relaciones y encuentran las oportunidades de prosperar. El barro para suerte o desgracia, nos representa a nosotros mismos en el proceso de ser moldeados, como una nueva pareja que pretende prosperar y que aún le queda mucho por aprender. Esto hace que ambos sean responsables de tomar parte activa del proceso y que de ambos dependa el resultado final. Ya que al mismo tiempo somos artistas y somos barro, el resultado final dependerá de nosotros. De nosotros depende el éxito o el fracaso de nuestras relaciones de pareja. Seamos buenos artífices y desarrollemos relaciones dignas de admiración. Suscríbete a mi canal y apóyame compartiendo este video. Para ver más visita mi blog. Haz clic en el enlace que aparece en la descripción del video. Suscríbete, dale like, y comparte esto con otras personas. Muchas gracias por tu atención. Recursos audiovisuales para mejorar nuestras vidas. César Ramos. Tinker. 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 Tinker.